¿Qué tal mis amigos? Yo soy Alberto Fernández Pena y le doy la bienvenida a Noticias Televisión Avileña, ahora desde nuestro canal en YouTube. Noticias Televisión. 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 empresa de recuperación de materias primas, se efectuó un encuentro de los directivos de la entidad con los jubilados de ese sector, imprescindible para el desarrollo económico de la nación. Durante las décadas que ellos laboraron en el sector de la recuperación de materias primas, no solo significaron una importante fuerza laboral, sino que contribuyeron a la cultura del reciclaje de esta empresa, que junto a los resultados productivos del último lustro, la hace sobresalir entre sus similares del país. Por ello, directivos y dirigentes sindicales realizan encuentros con sus 28 jubilados para así ponerlos al tanto sobre cómo marcha al sector que ellos mismos ayudaron a consolidar. Waldo Amado Tarín, director de la entidad avileña recuperadora, abordó, entre otras cuestiones, el sobrecumplimiento del plan de ventas del presente año, que totaliza unos 12 millones de pesos a pesar del decrecimiento en la recuperación del acero, la diversificación de su encargo productivo al incorporar el procesamiento del plástico y el vidrio, así como las proyecciones para el 2019, cuando se prevé incrementar el reciclaje de los desechos generados en el polo turístico Jardines del Rey. Otras de las actividades desarrolladas a propósito del 57º aniversario de la empresa de recuperación de materias primas son los festivales pioneriles y sederistas del reciclaje, los trabajos productivos y de higienización y los eventos para reconocer moral y materialmente a los trabajadores destacados. Karin Gómez, Televisión Avileña. El décimo aniversario de la peña de música campesina María la Matancera en Ciego de Ávila ratificó la hispanidad que nos configura como una de las dimensiones más auténticas de nuestra identidad cultural. Entre tonadas, décimas e improvisaciones, confluye a través de la música una de las aristas más sustantivas de nuestra nacionalidad en la peña María la Matancera en esta ciudad de Ciego de Ávila. Desde el mismo comienzo de esta peña estuvimos participando de manera asidua, incluso los niños también del Té de Repentimos venían a hacer su preparación práctica, sus clases prácticas cantando aquí en la peña desde los mismos inicios. Yo tengo niños que cantaron por aquí que hoy ya son papá y son mamá. La peña de Guadalberto y la mía se vinculan porque precisamente Guadalberto y yo improvisamos juntos en Palmas y Cañas y tenemos esos lazos de amistad. Entonces, cada vez que hay un aniversario de la peña mía, que ya cumplió 31, hace dos domingos cumplió 31 años, ellos van allá y nosotros vinimos, venimos aquí a la peña de ellos como forma de un intercambio cultural entre la peña campesina del municipio de Cabayguán y la peña campesina María la Matancera de aquí de Ciego de Ávila. En estos 10 años han sucedido cosas muy lindas, importantes en cuanto a la preservación de nuestra música campesina, sobre todo dándole mucho protagonismo al punto Guajiro y al repentismo que ambos son patrimonio de la humanidad. Con alcance regional y en defensa de nuestras más auténticas raíces, tal acción comunitaria integra a familias del centro urbano a través de la cual convergen generaciones para disfrutar de la música y la improvisación dos sábados al mes. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Noticiero Cultural. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Así me despido, no sin antes recordarles suscribirse a nuestro canal, dar un like o simplemente comentar qué les parece nuestro trabajo. Yo soy Alberto Fernández Pena y nos vemos por aquí.